Que hizo Pablo La Biblia dice Que Pablo sacudió la víbora en el fuego Dije que él sacudió la víbora en el fuego Y la víbora cayó al fuego Cuando eres bendito de Dios No hay maldición que opere Padre, tú que eres bueno Guárdame, cuídame, guíame Guárdalo mío De plaga o de peste Protégenos Que tu presencia nunca nos falte Levántate Jehová Pelea con nosotros, no te olvides de los pobres Porque tu mamá es poderosa Puede quemar toda maldad Hecha por Satan Manda esa lluvia que nos pueda limpiar Sanar de toda enfermedad Y de todo mal Amén Donde están los que se burlaron Se mofaron, se rieron Ahora el temor los tiene acorralados Mientras yo sigo bien tranquilo caminando Mirando este cielo me siento bien confiado No, 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 no temer al terror de la noche Diré Jehová, esperanza mía Castillo mío En ti yo confiaré Porque tu palabra es fiel y verdadera Porque de tu mano tú me llevas Para que no te hubiese Por eso creo en ti Tú que barres con toda la mortandad Y aunque se esconde en la oscuridad Para hacer maldad Jesucristo Abre mis ojos para poderte ver Ahora vamos a ver Si tu crees que vas a poder remedies ¡Abre mis ojos para poder pero no te dibujas! ¡Fazos Switch! Rasa Gabinero